...de las palabras Y espero con paciencia Que abiertas mi presencia Y pido a Dios que pronto tú me ames Por eso rezo Que tú me mites el amor Espreso Y que mi vida decores Tus gustos, tus colores Espreso En cumplimiento de la ley 25.636 Radio Disney comienza su transmisión del día Con un extracto del himno nacional argentino De la ley 25.636 Radio Disney comienza su transmisión del día En cumplimiento de la ley 25.636 Radio Disney comienza su transmisión del día Desde la ley 25.636 Radio Disney comienza su transmisión del día Noventa y cuatro tres Radio Disney Eso que querés sentir